La tradicional Feria del Día de la Madre, que se realiza como todos los años en la Plaza Independencia. Iniciamos el día lunes 10, el cual es feriado, así que nosotros empezamos a las 10 de la mañana hasta las 20 y 30 horas, pero el día lunes, el día de la apertura, se va a hacer a las 14 horas con un escenario donde se cortarán las calles entre Mitre y Rivadavia y sobre el 25 de mayo habrán espectáculos, artistas locales que se suman a la Feria de Artesanos. Finalizamos el día sábado 15 de octubre, tenemos 50 expositores de distintas partes del país entre artesanos y productores también de la Comarca Andina y del Valle. Invitamos también a la comunidad, también vamos a hacer sorteos con órdenes de compras y canastas de artesanías para también devolverle a la comunidad que siempre se suma a todos los eventos que hacemos durante el año. Esto es un sueño que nosotros tenemos hace muchísimos años y con todo el apoyo de nuestro Intendente Adrián Maderna, nos da la posibilidad de contar con 22 casetas fijas, esto se va a inaugurar el día martes 18 de octubre a las 11 y 30.